A ver amigos de Automagazine, vamos a hacer otro intento de paseo por las calles de Quito para cazar infracciones y si no simplemente para probar las bondades de este muy bonito modelo de Chery, el Tiggo 4 Pro Híbrido Como la mayoría de los mandos de Infoentretenimiento son digitales, por no decir todos, a más de los del aire acondicionado Miren aquí hay un cambio Aquí los buses hacían lo que querían los buseros, con los buses hacían lo que querían Paraban aquí, interrumpían el tráfico y ahora los agentes de tránsito están controlando porque dicen que aquí nunca fue parada de buses En este sector, toda la vida, exagerando un poco, los buseros han hecho lo que han querido Y señores con todo respeto porque hay unos muy racionalitos pero otros no Y esa no es la manera de convivir en una ciudad tan grande, tan conflictiva como Quito Todos tenemos que poner de parte para mejorar la convivencia en la ciudad Especialmente en las calles No podemos hacer caso al semáforo porque hay un señor agente dirigiendo el tránsito manualmente Y nos ha retenido en nuestro tiempo de cruce en verde Estoy viendo por los retrovisores y tenemos una fila enorme Que seguramente llega hasta la Gaspar de Villaruel De tránsito represado Ya volvió a cambiar el semáforo como ven a rojo y no nos han dejado pasar Esperemos que los señores que van en sentido transversal Disfruten de esa libertad extra que han tenido este momento Y bueno, se nos vuelve a echar a perder un video de cazando o pescando infracciones Vamos a tener paciencia, vamos a seguir acumulando minutos en el pobre celular Si alguien sabe qué pasó hoy en la mañana en la parada del metro Del bulevar de las Naciones Unidas que nos reporte Hoy al mediodía me informaban que ha habido alguna emergencia, un accidente, alguna cuestión de esas Pero no sé detalles Bueno, por fin avanzamos luego de casi cinco minutos de espera Paran en una avenida de alto tráfico Por ejemplo Y bueno Los síntomas de la globalización La contaminación sonora en Quito también es impresionante Aportada sobre todo por los señores motociclistas Debería haber un control de silenciadores Una mejora en la reglamentación Hay que hacer algo Y hay muchos vehículos también, sobre todo de jovencitos o de noveleros Que tienen resonadores Y complican el sonido en la ciudad O una bonita escena Con unas palomitas silvestres Increíble Estas aves Han aprendido a convivir con la contaminación De las grandes ciudades No sé si se nota en el video Pero si uno no ejerce la presión adecuada Tarda un poquito Extra En arrancar el auto Y les recordamos Que cuando salgan a circular en sus vehículos No olviden llevar toda su documentación en regla Licencia actualizada, vigente Licencia de manejo Matrícula del vehículo Si ya les tocó la matriculación Deben haberla hecho Su cédula Porque hay también controles mixtos Ya saben para quienes de manera especial Entonces colaboremos A la seguridad de la ciudad y del país Llevando lo que nos corresponde A ver, aquí voy a dejarle un poco de espacio Al vehículo de adelante Para probar un poco la aceleración En esta cuesta que es Término medio Responde muy bien Para un motor de 1400 centímetros cúbicos y piquito No tengo a mano los datos No me dieron el brochure con los datos técnicos Pero ya vamos a buscar El torque de este vehículo Recuerden que viene con caja automática En sus dos versiones Freno de mano electrónico Asistentes a la conducción Dos modos de conducción Eco y normal En realidad no podemos probar mucho El rendimiento en cuanto a consumo del auto Ya vamos a revisar Sus tablas oficiales Y les vamos a compartir los datos ¿Qué más tenemos? Ah, es interesante Para un SUV de esta categoría De este tamaño Está muy bien equipado Tiene control de crucero El Cheritigo 4 Pro Híbrido Y unos mandos al volante Muy bien distribuidos De buen gusto Bloqueo central Retrovisores Retractiles De manera automática Cuando se apaga el vehículo Llave de aproximación Lo que quiere decir también Que tiene botón de encendido Es una llave inteligente No quiero centrarle Miren, miren Los señores motociclistas Pasan por la derecha Y ya nos cogió el semáforo Por el señor Bueno Se nos cae el pedestal Aprovechando la movida Del pedestal Quisiera enseñarles un poco El tablero encendido En modo diurno Aunque estamos con las luces Normales Sistema Digital Palanca tipo joystick Mandos al volante Muy bonito Y nos preparamos Para el semáforo De lo que hasta ahora Hemos podido sentir La suspensión del Tiggo 4 Es muy buena Para una ciudad Con las calles En muy mal estado No todas Pero muchas Siguen en muy mal estado En Quito Vaya Absorbe bastante bien Las imperfecciones Del camino Vamos a cambiarle el modo A ver si reacciona mejor En los arranques A veces A veces quisiéramos un poco más de orden En el tránsito Pero la joyalidad de la gente Frena a veces los impetus Hay que ser calmos Cuando las calles Así lo permiten Primeras impresiones Con poco Tiempo de conducción Un modelo compacto De SUV Híbrido Que nos permite ahorrar En consumo de combustible Muy cómodo De bonitos acabados De un muy interesante Y bien logrado Diseño exterior Es una muy buena opción Para el mercado nacional Con precios competitivos Oh Nos han cerrado Este parqueadero Aquí solíamos hacer fotos Eventualmente El modo normal En realidad Dice Sport Y la pantalla Que tiene un tonito Azulado Verdoso Relajante Se pone de color Naranja Rojizo Con la palabra Sport En rojo Y si Notamos mucho más Brío Al poner el pie Sobre el acelerador Incluso Podemos hacer Rechinar las llantas Como sintieron Allá atrás En un pequeño toque Del pedal Interesante Nos gusta este modelo Es una buena opción Habrá que ver Cómo se comporta A lo largo del tiempo A lo largo del tiempo Este modelo En específico La marca en sí Ha subido mucho Sus estándares Y gusta mucho A la gente Yo tengo un conocido Que vivió En China Unos cuantos años Y apenas llegó acá Y apenas llegó acá Compró un Chegritigo 7 para su esposa Para no Extrañar Al gigante asiático Y porque ya había probado Y visto los vehículos Nacionales Circulando Por millones En China Con absoluto éxito Así que Hay marcas Que en realidad Rompen El mito De los autos Chinos De mala calidad Eso ya Bueno Ya sabemos Hay de todos los niveles Pero Hay marcas Como esta Que se esmeran Por traer Productos Que no den problemas A sus clientes Por algo Tienen Los niveles De ventas Que hoy Tienen En el mercado Nacional Y que Se mantienen A flote Pese a la crisis Por la que estamos Pasando A nivel local Y a nivel mundial Y por ahora Nos despedimos Aquí Por un momento Aquí En el paso Ha No No Gracias por ver el video.